Cinco jugadores no nacidos en Perú, ¿ah? Cinco. Sí, es la primera vez, ¿no? Asco es Venezuela. Asco es Venezuela. Noriega, Japón. Noriega, Japón. Noriega. Sí, jamones. Noriega, Japón. Sanerati y Sanerati. Por lo que me han contado, Noriega, no es que... Noriega. No, 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 no. Noriega. No llega a la pelota. No llega a la pelota. Por eso nace allá. Claro. Pero es japonés, ¿eh? O sea, si se va a Japón, no va a ser cubano. ¿Tienes que...? ¡No! 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 ¡No!